Estamos con Luis Meduero para Farroway. Bueno, Luis, ¿cuál es la altura que hiciste del partido? ¿La altura que hiciste del partido? ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, muy bien. La verdad que... ordenado, lo que habíamos pensado. También un poco con el recambio en el medio. Sobre todo por lo físico, por tres partidos en una semana. Es muy difícil que un jugador llegue al último... descansado o físicamente para 90 minutos. Creo que un poco estuvo ahí. Y otro poco que los jugadores, la verdad, se regalaron un partido muy lindo desde todo punto de vista. Creo que es un importante triunfo por lo anímico. Por haber subido tres puntos. Tomamos un poco más de aire. Y te da confianza para seguir trabajando y pensar en lo que viene. Bueno, la salida de Acuña fue buena falta de rendimiento, fue una falta de estar agotado con el partido independiente y de que pueden darle un poquito de respiro. Y un poco de las dos cosas. A veces los jugadores tienen que descansar un poco. Cuando no vienen bien, estar un poco más tranquilos. Y la verdad que cuando le tocó entrar, lo hizo como él lo sabe hacer. Los buenos jugadores son buenos. Uno no va a descubrir nada, pero depende mucho de cada jugador. Depende mucho de él. Es lo que hizo, no sé, en los 20, 25 minutos que entró, es lo que está acostumbrado y lo que tiene que hacer permanentemente. Un poco por el rendimiento, un poco porque había jugado los últimos dos partidos. Salió, pero no, es un buen jugador. ¿Y la parte ofensiva se siente la falta de Carranza? Y César, sí, se siente. Se siente sin duda. Pero los que entraron lo han hecho bien. Terminamos con muchos chicos que se les nota la falta de partidos, los pocos partidos que tienen encima. Pero la verdad que todo eso se suple con el esfuerzo que han hecho hoy día. ¿Estando para el próximo año, cuáles son los puestos principales a reforzar? No, vamos a ver. Vamos a ver. Seguramente vamos a tratar de traer los refuerzos, pero vamos a ver. Nos quedan ahora estos tres partidos que son muy importantes para nosotros. No podemos pensar en otra cosa que en este final de semestre. Y después veremos. Veremos, hay tiempo, veremos cómo termina. Estamos todos bajo una evaluación permanente, los jugadores, nosotros, como cuerpo técnico. Entonces uno no puede ver mucho más allá, si bien estamos pensando, pero tampoco se puede ver mucho más allá porque hoy día nosotros necesitamos sumar, encontrar el equipo, que a veces cuando lo encontrás lo perdés al otro partido. Entonces permanentemente es trabajar, trabajar y veremos, veremos cómo termina. Luis, ¿satisfecho con el trabajo en el medio campo de Leemos y Zaninovich? Parecía que le dio más criterio del juego Matías, ¿no? Matías, sí, seguro. Matías es eso. Es un jugador con buena técnica, más pensante. Mete buenos pasos largos, juega bien, se asocia bien con los volantes, con los delanteros. Creo que se han complementado muy bien hoy con Damián, que Damián le estuvo en todos lados, que corrió mucho, se lo vio, recuperó un montón de pelotas. Entonces hay un buen complemento ahí, hoy hubo un buen complemento entre ellos dos. Y cuando tenés muchos puntos altos, el equipo termina prevaleciendo sobre un rival que venía primero y que juega muy bien. ¿Cuál fue los dos puntos altos? Bueno, la defensa, sin duda. Los dos centrales han estado siempre... Yo creo que el doble cinco, Israel, en el primer tiempo, tuvo mucha incidencia en el juego. Después de las veces que encaró él, llegó hasta el área. Pero el blanquero anduvo bien, la época que hubo, estuvo bien. Pero primero cinco, seis puntos altos hace que el equipo se vea como se vio y gane este título de partido. Funcionó muy bien la asada central con Tuzio y Satanás Páez. ¿Pensabas repetirla para el próximo partido? Y vamos a ver. Cuando se encuentra un buen rendimiento en el equipo, en este caso en los dos centrales, es muy difícil cambiar. A eso vamos nosotros. El jugador te obliga muchas veces a ponerlo o a sacarlo, según el rendimiento que tenga. En este caso han sido dos de los puntos altos y es muy difícil cambiar. No es la última. ¿Crees que para todos los años era la duda salar para el equipo que son los goles y la eficacia de la delantera? Sí, nos está faltando. Nos está faltando el último cuarto de la cancha. Hasta ahí llegamos bastante bien, hoy inclusive, pero después nos falta generar más situaciones de gol. más de juego asociado en el último cuarto de la cancha es una de las carencias que hemos tenido. Estamos en el torneo de C.E.V. es una de las carencias que tenemos en el equipo. Gracias.